Este fin de semana, mira, La Venenosa no durmió, señores, ni un solo segundo y no crean que fue porque estaba jugando al doctor con su esposo Nick. No, 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 no. Sino porque vio una película terrorífica. No la dejó cerrar los ojos. Carolina. Corjitos, tal y como yo quería contártelo porque como te perdiste de venir al programa el viernes, sí, señores, ustedes recordarán que la semana pasada nos propusieron un reto de horror. Ay, sí, es que hasta me traba la lengua, en el que Diego de Un Nuevo Día, Edgar de titulares y más y una servidora porque yo fui la escogida en Suelta la Sopa para ver una película que me paró los pelos y esto fue literal. Señores, Insidious Chapter 3 hizo que me muriera de los nervios, que me comieran las uñas de Jen y que incluso tuviese que comer más de la cuenta, por eso es que me ve gordita. Ay, vean ahí. Tengo miedo a lo oscuro desde chiquita, no me gusta estar sola en la casa mucho rato, entonces te imaginas la masoquista ir al cine a ver una película de terror. Pero hoy les voy a demostrar quién llegó a la cuenta del hombre. ¿Está ahí? ¿Mam? Como que no es mi rollo el terror. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? No. No. What's happening to me? It isn't my mother. ¿Qué es lo que está pasando en un pedazo de mi corazón? Es feeding on her soul. Ay, mi madre, no, no, en serio, en serio fue terrorífico, yo no sé si fue no solamente ver la película con mis compañeros o tratar de quitarlos de al lado porque me estaban asustando, voten por su favorito, Alcandador, ustedes lo eligen, vayan ya mismo a telemundo.com, diagonal reto de horror, voten por mí, por supuesto, y que les voy a estar informando de cositas por ahí, por mi Instagram, Twitter y por supuesto aquí en Suelta la Sopa. Tengo entendido que ustedes tres, los tres salieron con los pelos para bueno, menos Elgar, que... Bueno, Elgar en realidad tuvo otras sensaciones, después te las cuento. Ay, Dios mío, bueno, ustedes en casa no se asusten, no se acabó el programa, todavía queda mucho más de Suelta la Sopa. Ya, Dios mío.